Una de las grandes sorpresas que me llevaba en este programa es ver la heterogeneidad en cuanto a las áreas de conocimiento y niveles de formación de las personas que han asumido este reto, de nuestros tripulantes. Y es que tenemos desde jóvenes recién egresados de los colegios hasta profesionales de distintas y diversas áreas del saber, artistas, psicólogos, ingenieros. Y es que no es una novedad pues que la computación ha llegado para cambiar la manera en la que hacemos y encaramos casi que todos los aspectos de la vida, casi que al nivel al que en su momento lo hizo la electricidad. Así pues que está buenísimo que se acepte este reto de la revolución 4.0 desde las distintas áreas del saber, que es como también decir desde los distintos lugares de la vida. ¡Gracias!